El chileno, acá está Javier a nombre de Guachipato, se frenó y jugó cortito. A la vena, Altamirano, Núñez. Recientemente incorporado al Nacional de Uruguay en la sub-19. La Javier Aranjo y las informaciones de Cuba. Buen café acá en Concepción. Vamos Javier, vamos Altamirano. Tiene la gran opción Altamirano a mostrar su chapa de buen jugador. Lo bien que lo ha hecho en los últimos años en Guachipato, salido de Sánchez. Acá está Javier, acá está Altamirano. Flaquito, Altamirano, la viene buscando el Chocomena. Ataco de Altamirano, la hizo bonita. Está habilitado el Chocomena, va a entrar a la izquierda. Ahora vena, Altamirano. No puede pestañear Javier acá. Altamirano, vena, Altamirano. Víctor Dávila. Debe entrar Marcelino, bonito paso entre líneas. Y va a quedar a la nave. Bueno, la vitoria, la vitoria. Eduardo Beriza. Interesante que hay mucho fútbol pasando por los pies de Marcelino. El 7-5, 7-5. Acá está Dávila. Actúa en el León de México. Cuando bien, y además está convirtiendo goles que le hacen tanta falta a esta selección. Deben estar contentos en Everton con este gol de Echeverrize. Las respuestas de Modesto. La respuesta es de Modesto. David buscando Mendes. Acá está... ¡Ah, lo paró Mendes! ¡Bolaos! ¡Bolaos! ¡Alarcon! ¡Ah, está Mirano! ¡Buenito pase! Salida de Víctor Dávila. ¡Buenito pase! 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 Hay que celebrar el deporte permanente de Mina por este sector. Y aquí está la llegada de Chile. Suazo, Valdés y obviamente toda la gente grita Garimedal, Garimedal quieren que entre en el segundo tiempo. Bueno, la salida. Acá está Anavena, acá está Alexander. 43 minutos del primer tiempo. Es bajísima la temperatura del banco. Mal trabajo de calentamiento los cubanos. Ahora se frena el pase cortito para Altamirano. Llega exigido el hombro de Guachipato. La media vuelta de Altamirano, Mesatú, otra para Javi Altamirano. Alarcón. 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 La sensación que recibe una caricia Alarcón. Y acá está Javi, acá está Altamirano. Altamirano abajo. Se limpió el camino. Méndez. Por esto sobró Altamirano. Eugenio Vena. Javier Altamirano. Alarcón, Altamirano. Se exigía volados. Altamirano. Se frena Javier Altamirano. Núñez y Altam. Colesión bonita, Dávila y el centro. Y este es Víctor. Acá está Dávila. Altamirano. Ría por este otro sector. Está, eh. Esatú. Tiene cositas de eléctrico. Se deshidaba. Esatú. Alarcón. Altamirano. Se va a mantener el área. Se frenó, levantó la vista y le pegó. Alcón. A la selección chilena. Eso es, eso es. Acelerá Javier. Acelerá Javier le grita el pelotazo largo. Viene a Alexander. Acá está Dávila. Va a caer el tercero. La Vena se frena. Levantó la vista. En el cielo de los españoles, ¿no? Núñez. Acá está Altamirano. Alarcón. Sube Mesatú. Acá está Dávila. Al centro. Esperaba Aravena. Y un rechazo a Altamirano. La pelota al área. Volar. Se frena. Desde el fondo Sando. Méndez. Este es Méndez. Lo fue a buscar Altamirano. Y entonces como defensor. Y Garimedel va al medio. Exacto. Definitivamente. Maravilla. Se fue. Se fue.